Hola que tal amigos, denme así por su automotriz y se cuantan mecerrajeros, saludos cordiales desde acá, desde Bogotá, ahora venimos a hacer acá el estudio de carros chinos, es un curso que nos están pidiendo bastante para Centro y Sudamérica y bueno pues vamos a ver diferentes marcas de carros chinos, como lo que es clásico en nuestros cursos, la investigación total del funcionamiento del sistema inmovilizador, que tipo de llave utiliza, que tipo de transponder utiliza, todo eso lo vamos a estar viendo con que equipos vamos a hacer la programación, es importante también que lo sepan y va a estar dentro de la formación también técnica automotriz de estos cursos que muchos nos están solicitando, bueno pues seguimos acá trabajando, saludos desde Bogotá, hasta pronto.